Hola a todos, de verdad que gusto volver a saludarlos y darles la bienvenida a los amigos relojeros Hacía un buen rato que no grababa, porque bueno, pues estaba atendiendo varias obligaciones con mi posgrado y mi trabajo pero aquí estoy de nuevo trazándoles más contenido sobre lo que tanto nos gusta que son los relojes El día de hoy quiero hablarles sobre una marca muy popular, con mucha historia y sobre todo muy asequible Fue fundada por allá en 1854 en Estados Unidos, aunque su nombre actual lo obtuvo más o menos unos 100 años después Como toda marca, sufrió mucho durante los 70 hasta la llegada de los relojes de cuarzo Sin embargo, con muchísima innovación, arduo trabajo y sobre todo una lectura muy cuidadosa del mercado lograron sobrevivir y ahora están tratando de volver a sus raíces y ganarse de nuevo el corazón de los coleccionistas Estamos hablando por supuesto de Timex y como siempre hoy traigo para ustedes 4 relojes Timex para gustos muy variados y sobre todo a precios muy económicos Así que vamos a la intro y empezamos Muy bien, dos cosas antes de empezar Hoy estoy utilizando mi Orient Blu-ray en una correa NATO que a mi gusto le combina bastante bien Este reloj ya lo he mostrado en algunos videos anteriores De hecho fue un video bastante popular porque fue una comparación entre este y el Orient Mako Si les interesa lo pueden buscar también allí en el canal y lo voy a dejar en la descripción También debo advertir que este video no pretende ser una reseña exhaustiva de ninguno de estos relojes Si no más bien un abre bocas para que ustedes se interesen en ellos Tal vez investiguen un poco en ellos y decidan si quieren incluir alguno de estos relojes en su colección Si desean ver alguna reseña más detallada de alguno de estos relojes por favor háganmelo saber en los comentarios Bueno y quiero empezar con un reloj que me gusta mucho pero mucho Como ustedes bien saben soy un amante de los Casio G-Shocks De hecho mi colección tiene una sub colección que consiste solamente de relojes Casio G-Shocks clásicos Y en algún momento me encontraba buscando algo pues similar cierto con unas prestaciones similares Pero de alguna otra marca para variar un poco Y me encontré con este reloj Que a mi juicio es lo más similar Se trata del Timex Ironman Triathlon versión Endure Importante que sea la versión Endure Porque es la única que va a traer como dice aquí en el dial 200 metros de resistencia al agua Y también pues es resistente a golpes e impactos Me gusta también que tiene un tamaño bastante razonable Porque pues soy una persona con una muñeca relativamente delgada Y pues este reloj se ve bastante bien en ella Y también me gusta que es bastante elegible A pesar de que particularmente este viene con dial negativo Pues se puede leer muy bien la información en todo momento y en todo ángulo Lo pueden encontrar más o menos entre los 45 y los 70 dólares Dependiendo pues del modelo Y dependiendo pues también obviamente de donde lo busquen Y también pueden encontrar algunas versiones Vintage Que son bastante bastante coleccionables y se encuentran en Ebay A veces a precios bastante elevados Entonces no lo olviden Ironman Triathlon versión Endure Van a encontrar otros relojes Timex Ironman Pero no con las mismas prestaciones Algunos con una resistencia al agua de 50 o de 100 metros Y con una calidad mucho más baja en términos de la construcción Porque pues tampoco van a ofrecer una resistencia a los impactos Entonces aquí les dejo este primer reloj Timex Ironman Triathlon versión Endure Continuamos con un reloj que es muy pero muy popular De hecho yo me atrevería a decir que es tal vez el modelo más popular de Timex Se trata del Timex Weekender En este caso tenemos la versión cronógrafo Aunque también viene sin esa función o esa complicación Esta línea tiene una variedad realmente abrumadora De colores, tamaños, estilos, pulsos Realmente es un reloj muy pero muy versátil Y en mi opinión es uno de los relojes que más se prestan Para aquellos que gustan de combinar los pulsos con sus vestimentas Porque es un estilo al cual cualquier tipo de pulso que se le ponga Se le va a ver muy pero muy bien Entonces es una muy buena opción para aquellos que De pronto están buscando un reloj fashion Pero que quieran adquirir un reloj también de buena calidad Y de una buena marca Se puede encontrar de nuevo en precios muy asequibles Desde los 40 dólares Y por supuesto tienen la función Indiglo Que es un espectáculo exclusivo de Timex Aquí podemos ver que si bien las manillas tienen algo de luminescencia Realmente palidecen En el momento en que tú accionas la corona Presionas la corona Y se ve esa excelente luminescencia que ofrece el sistema Indiglo Que es de nuevo exclusivo de Timex Pues obviamente tiene la desventaja de que va a drenar tu batería bastante rápido Pero en términos de elegibilidad En la oscuridad no tiene competencia Bueno y si usted es nuevo en este tema de los relojes Si le gusta el estilo contemporáneo o minimalista Y está considerando gastarse 200 dólares en un reloj Daniel Wellington O algo similar Le ruego que no lo haga Sin antes darle un vistazo y una oportunidad a este reloj Se trata del Timex Fairfield Que lo pueden encontrar ahora mismo en Amazon Hasta en 30 dólares No hay manera de que se equivoquen con este reloj Mismo diseño Bauhaus Mucha mejor marca Y por supuesto muy versátil También por su estilo Permite que lo combinen con cualquier tipo de pulsos Para de nuevo pues combinarlo con cualquier atuendo que se quieran poner De hecho este reloj vino de fábrica en su caja Con este pulso en cuero estilo vintage Bastante atractivo Entonces de nuevo no olviden El Timex Fairfield Más o menos unos 30 dólares Y por supuesto también ofrece el sistema IndieGlow Que no me canso de decirlo Es una locura Es ridículo Lo bien que se ve este reloj en la oscuridad Una vez accionas la corona Bueno y si ustedes como yo que disfruta de lo vintage De lo clásico De lo elegante Pues Timex también le ofrece varias opciones Empezando con la más común Que es su línea Marlin O su colección Marlin Que es un relanzamiento De una de sus relojes más populares Y más célebres Promocionado incluso por el mismo Rocky Marchiano Un boxeador famosísimo Por allá en 1954 O puede ir a Ebay Y encontrar gran variedad de relojes Timex Vintage En muy buen estado Como este que tengo acá Automático Con fecha Con pues realmente un reloj muy simple Con un movimiento igualmente muy simple Pero muy robusto y muy duradero Que le va a ofrecer todavía muchos años De excelente funcionamiento Póngale una correa de cuero Elegante en cocodrilo Y póngaselo o úselo Para una entrevista de trabajo O un evento especial De nuevo Los puede encontrar Desde los 100 dólares En Ebay Aunque pues obviamente Hay que tener cuidado Y hacer la tarea de investigar bien Y hacer todas las preguntas sobre el reloj Pero los puede encontrar A precios muy asequibles Y me parece que es una muy buena adición A cualquier colección Bueno amigos Una vez más hemos llegado al final De los amigos relojeros Antes de irme Quiero dejarle un gran agradecimiento A mi amigo Alex en Calasanz En la ciudad de Medellín Quien me ha prestado Algunos de sus relojes Para filmar este episodio Bueno cuéntame en los comentarios Que opinan de Timex Que relojes Timex tienen Que relojes Timex quisieran incluir En su colección En los próximos días Que experiencia han tenido con la marca Y bueno No olviden darle like al video Compartirlo con sus amigos Y sobre todo Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Para que puedan seguir disfrutando De este contenido No queda más que despedirme E invitarlos para una próxima oportunidad Chao ¡Gracias! ¡Gracias!